Felipe, recorriendo un poco la feria, en realidad con un conocimiento acabado de la zona, del tema, ¿qué le han dicho los productores y los expositores acerca de la situación actual? Acá ha habido un desmonte muy fuerte, una ola de desmonte muy fuerte, después de muchas crisis de la fruticultura sanpedrina, ¿no es cierto? Pero claro, de la crisis también se sale, la crisis tiene un problema y es que mucha gente vende las quintas y se concentra la tierra. Ahora también las crisis hacen que se mejore la productividad y los montes que están implantando tienen mejor genética, son mejores. El problema central acá, visto del pueblo sanpedrina, es la mano de obra. Esto habría que impulsarlo muchísimo más porque, digamos, da mucho más mano de obra que la agricultura. Ellos ahora, a raíz del tirón que pegó el dólar, que perjudicó tanto, pero ellos sin embargo suben el precio o están atados al dólar. Y eso lo ven como un beneficio importante. Una oportunidad. Claro, pero hasta hace tres meses me hubieran dicho, no podemos. Así que, pero como esto coincide con la cosecha, me parece que es una buena noticia para ellos. Entonces, lo que ellos necesitarían es, digamos, una política que tuviera mucho más afecto por la producción que la que tenemos, que no la tenemos. Y también, seguramente, un tipo de cambio. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con el intendente que estaba en uno de los stands? Me lo encontré a Salazar caminando por ahí, hace muchos años que lo conozco. Hombre de Huatri. Y ahora estamos en variedad distinta. Sí. Sí. En una época él era peronista. ¿Y el peronismo, ahora? No, seguimos, claro. ¿Cómo se define o cómo se...? Seguimos siendo peronistas, no hay problema, sí. ¿Pero para qué lado va? Vamos a hacer una oposición. Espero que seamos una sola. El otro día estuvo de liga y dijo que... Y no somos capaces de unirnos. Sí. No le podemos pedir a la gente que se une, ¿no? Los argentinos. Y sin unirnos a los argentinos, ¿a dónde iremos? El otro día estuvo de liga y dijo que la única alternativa que tiene el peronismo es que se junte usted con Cristina. ¿Mi amigo? Bueno, le voy a hacer caso. ¿Sí? Mañana le llamo. ¿La va a llamar? Sí. Bueno. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.